Ah, y... ¿sabes qué hago cuando me siento tan poco original? ¿Qué? ¡Bla, bla, 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 bla! Hago algo que a nadie se le haya ocurrido hacer antes, así me vuelvo a sentir distinta, aunque solo sea por... un segundo. ¿Y eso no lo ha hecho nadie? No, hasta ahora no. Acabas de ser testigo de algo original en la historia de la humanidad. ¿Te sientes mejor? Pruébalo. Oh, no, no, gracias. Venga, prueba. Lo has hecho de fábula, yo también me siento mejor. Venga, o te da corte. Es tu oportunidad de hacer algo que nadie ha hecho antes y que nadie podrá hacer ya por primera vez en toda la historia de la humanidad. Y bueno, por lo menos, se te recordará por eso, por ser el tío que hizo eso por primera vez. ¿Qué tal? Esa ya lo hice yo hace tiempo.